Por este lado, porque estamos con la nutricionista Carla Ortiz, que nos va a hablar sobre el tema de los desayunos para los niños, porque ya estamos a nada, a una semana que inician las clases escolares. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a la primera. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es ya a días, ¿no? De iniciar nuevamente la etapa escolar para los niños. Y justamente es importante, ¿no? Que ellos para poder iniciar, para poder arrancar y encarar mejor sus días, es bueno tener alimentos que lo ayuden, ¿no? Para eso. Así es. Uno de los elementos esenciales en la alimentación es el huevo. Así es. El huevo por excelencia, no solamente para los niños, ojo, también para que lo incluyamos los adultos, las personas de la tercera edad, en fin, la mayoría, ¿no? Pero el huevo, principalmente hablando acerca de los niños, les ayuda mucho en el subsistema cognitivo, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una mayor atención, además les ayuda a subir las defensas, ¿no? Porque contiene mucha vitamina D, también contiene selenio, contiene zinc, que sabemos que uno a veces se suplementa justamente con eso para evitar las enfermedades últimamente. De una manera natural. Por ejemplo, en este momento estamos viendo estos huevitos que están, se puede decir, decorados para que sea una mayor atracción para los pequeños, porque si en ninguno los ponen ahí, ellos ya no quieren comer. Sí, justamente, ¿no? El huevo para los niños quizás no es un alimento muy atractivo, no se lo ve de una manera apetitosa, pero tratar, ¿no? De los papás jugar un poquito, ¿no? En la cocina de, por ejemplo, aquí son ratoncitos, por si acaso, ¿no? Entonces, hacerlos de una manera divertida para que ellos también puedan incluirla en su alimentación. Tenemos también por este lado una tostada que está con una carita feliz, ¿no? Con semillitas esas, ¿no? Pero la base es un paté de huevo, ¿no? Y estamos viendo el huevo entero, ¿no? Y eso es lo que me gustaría también comunicarles, ¿no? Que los papás no tengan miedo de darles a los niños el huevo entero, porque justamente en la yema, que es lo que la mayoría descarta o lo elimina, es donde encontramos estas vitaminas, los nutrientes. Porque en la parte de la clara, ¿no? Que es la partecita blanca, ahí solamente encontramos la proteína. Entonces, pero si queremos aprovechar por completo sus nutrientes, es mejor consumirlos enteros. Enteros, completos. Y para hacer alguna otra variedad de desayuno, por ejemplo, tenemos ahí unos... Unos panqueques. Unos panqueques, ¿es igual son preparados con huevos? Claro que sí, el huevo es lo que le da la consistencia, ¿no? Entonces ahí tiene proteína, tiene los nutrientes, también tiene fibra al estar con un poquito de avena. Pero el alimento principal y es la base, y en realidad no solamente para esto, para la mayoría de las recetas que preparamos diariamente, el huevo es la base. ¿Cuántos huevos al día puede consumir un niño? Hasta los 8 años promedio. Con que se puedan consumir dos huevos diarios, estamos dentro del requerimiento, ¿no? Y eso no solamente para niños, también para los adultos. ¿Y un máximo? Entre dos, se podría dar semanal, ¿no? Hasta 8 huevos a la semana, ¿no? Mínima, mínimamente. Máximo, mientras más nutrientes tengamos, mejor, ¿no? Pero no pasarnos diariamente por tiempo de comida con 6, si hablamos en personas adultas. Para los niños, con 2, 3, suficiente diario, ¿no? Incluso podemos hasta empacharlos. Sí, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, tratar de que, por eso digo, incluirlos quizá en una, aquí tenemos una presentación como desayuno. Esta podría ser una merienda, ¿no? Entonces, para ir al colegio o para iniciar la mañana también. Entonces, variar. Este es atractivo de querer desayunar y comer algo saludable, que es lo que se requiere en realidad. Sí, así mismo. Carlita, por favor, ¿dónde pueden ir las personas a hacer consultas? ¿Dónde está tu consultoria? Claro que sí, me pueden encontrar en cotidiano y me pueden también contactar al 770-20999 en las redes sociales como Nutricarla Ortiz. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos estos excelentes consejos incluso para los padres y cómo poder tener un atractivo más para los niños para que desayunen de una manera correcta. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queridos amigos, nosotros tenemos que continuar con más aquí en La Primera EATV.